Hola amigos, bueno les voy a enseñar mi receta de Time Giving, ya yo estoy haciendo aquí un poquito de mantequilla, son 3 cucharadas de mantequilla, con 3 cucharadas de harina, harina blanca para que espese. Entonces, ahora la voy a mover bien, voy a mezclar, este va a ser para mis macarrones con queso, cena de Time Giving, ya estoy haciendo una cacerola, si ven ya aquí se va mezclando, entonces voy a ponerle un poquito de leche, tengo leche almendra, todo esto lo tienen que ir haciendo rapidito porque no queremos que se pegue, entonces son como, bueno yo voy a echar una tacita, este, una tacita pequeña, entonces, le voy a añadir para ir mezclando esto. Entonces ya ustedes, pues tienen que tener sus macarrones reservados, los macarrones, bueno nomás los vamos a hervir en agua caliente hirviendo con sal, yo le echo un poquito de aceite para que no se me peguen los macarrones, ya yo los saque de la lumbre y los seque, los drain, ya le quité todo el agua, y aquí va quedando, si ven como se va mezclando esto, entonces a mi me gusta ponerle un poquito de pimienta negra molida, que me le da un poquito de más sabor, le voy a bajar al hombro un poquito, porque está un poquito alto, si ven ya aquí están mis macarrones reservados, entonces, vean como va quedando, entonces, yo creo que hasta le voy a poner otro poquito de leche, entonces, estas tacitas son chiquitas, pero acuérdense que como es cacerola, entonces yo le voy a echar un poquito más, porque para que me alcance para todo, si se fijan la consistencia, ves pesando por la harina, alguna gente le echa leche de esa carnation, a mi me gusta la de almendra siempre, porque no, pues no sé, no nos gustan ya los derivados mucho de, bueno, no voy a decir que completamente no comemos nada de leche y eso, porque pues siempre el quesito nos gusta, pero por lo menos tratamos de evitar un poquito la leche de la otra, entonces miren, ya aquí va quedando, verdad, secreto de mi receta, me gusta echarle, ay, que hice un desastre aquí, esta que es la diorno, la mostaza diorno, yo le voy a hacer aquí como que al cálculo, si ven, un poquito, ya estoy como la, cocinando de mi rancho a tu cocina, y si hay que echarle poquita sal y, madres, le avienta toda la sal, no, la doña, pero muy rico, es mi consentida, le mando un saludo a su canal, este, la veo y soy su fan, bueno, y no le llevo ni a los talones, pero bueno, ahí trato, ¿no? entonces, esto le va a dar un sabor muy rico a sus macarrones, y ahora le voy a poner queso, aquí está el queso, yo le voy a echar el sharp, sharp cheese, ok, déjame abrirlo, ok, para qué, para que se me vaya derritiendo, miren el montón de queso, eh, porque acuérdense que este, tengo cacerola, o sea, este, que, este platillo, tiene que quedar un poquito, ay, ya no me entendían, porque tenía esto, tenía el otro pedazo del plástico, cuando abrí la bolsa, va a quedar espeso, ¿por qué? porque esto después, yo lo voy a meter al horno, cuando ya esté lista para, ofrecérselo a mi familia, hoy voy a comer un poquito más tarde, normalmente comemos como a las 12, entre 2 y 2, pero, ahora no, ahora vamos a comer tarde, porque mi hijo me dijo, mi hijo chiquito, me dijo, mamá, ¿sabes qué? que, que hacen nada, quiero estar, en dos lados, quiero ir con mi papá un rato, y otro ratito contigo, ya saben ahora, que, hay, este, familias, ¿verdad? que están separadas, bueno, no tengan miedo, haga, este, arreglos, en lugar de pelear, y, bueno, complacer a todo el mundo, porque lo que se trata, es el Thanksgiving, ¿verdad? se trata de convivir, entre familias, y dar gracias a Dios, por, pues, por todo lo que tenemos, o sea, nuestra familia, comida, este, salud, eh, ya sé que uno siempre se queja, nos quejamos de todo, pero miren, no se ocupa mucho, para hacer, a la familia feliz, solo un poquito, de cariño, y, bueno, echarle ganas, miren que rico va quedando, mi queso, ¿vieron? miren la consistencia, y, bueno, sabor, que para que les cuento, alguna gente le echa, que sí huevo, y no sé qué, para que pegue, a mí no me gusta echarle, este, y ahora, lo que hago, a ver, con favor de Dios, si me da fuerza en mi mano, porque si pesa, lo voy pasando, acá, miren, y ya sé, no se preocupen, si se hace durito el rato, ¿saben por qué? Porque, yo lo vuelvo, y lo meto al horno, ¿sí? Entonces, ¿ven? Los tengo que mezclar, como que para que se vaya metiendo, y, obvio, esto, la cacerola va a quedar, no es como el macaroni en cheese, no se confundan, la macaroni en cheese es muy suelto, esto tiene que quedar, este, una consistencia tipo lasaña, tiene que quedar, este, como que durito, la consistencia, para poderse servir, en pedazos, como si fuera, este, sí, como un tipo lasaña, un cuadrito, ¿no? Entonces, no queremos que quede, esto, aguado, y les digo, el queso, pues se va, obviamente, rapidito, hay que sacarlo, antes de que se nos haga duro, ¿verdad? Pero, como siempre, con una mano, me es difícil, pero bueno, no se quejen, no hay que quejarse, todo hay que echarle ganas en la vida, si no tienes dos manos, pues, con una, hay gente que no tiene manos, hay gente que no tiene sus piernas, ahí están en la sillita, tratando de cocinarse, ¿verdad? Se peinan con sus pies, entonces, no se quejen, por favor, es día de heredar, de acción de gracias, se dan gracias a la vida, vuelve manos a dos a mi sobrina, que está de cumpleaños, imagínense que padre, nació el día de Thanksgiving, que mejor, gracias a Dios, que nos mandó, a mi sobrina, Brigitte, te mando un beso, hija, y bueno, ya sabes que te quiero mucho, te deseo mucho, les cuento que estuve, bueno, la conocí cuando nació, y luego pues la distancia, porque no vivimos en el mismo lugar, pues nos ha separado, pero el día que tuve, lo quejas que se debeikut, lo quejas que se puede,